Ahorita vamos a ver Mmmmm Sabe mucho, muy rico Sabe mucho Y con una cervecita ¿Cómo están? Bienvenidos De nuevo Vamos a hacer algo muy fresco Muy rico Y muy rendido Vamos a hacer Un Este Como el coctel de camarón O coctel de pulpo y esto Pero este es coctel de champiñones ¿Sí? ¿Y qué necesitamos? Obviamente va a salir la lista Este, en esta receta De sabroso sabor La lista de los ingredientes Pero son champiñones Yo los corté en cuatro Este, si están muy grandotes Los puedes cortar más chiquitos Pero, o si están muy chiquitos Nada más a la mitad Son cuatrocientos gramos De champiñones Y son Vamos a necesitar Es un tomate guaje grandote O dos chiquitos Picaditos Y es como Un cuarto de cebolla O un poquito más Son tres chiles serranos O dos Pero saben que yo Es picadito La cebolla también es picadita Partí el primer chile Y lo olió Muy picoso Entonces nomás le puse uno Esto es al gusto Y están Todo está en gramos Y en cucharadas Las cucharadas que uso Para que no se confundan Es la cucharada esta Sopera La que usamos Está en gramos La salsa ketchup Y en cucharadas Está El aceite de oliva También está en cucharadas De estas Está el vinagre Y el jugo de limón Todo está en las especificaciones En los ingredientes Y el cilantro También es picadito Este es como Pues que será Medio manojo de cilantro Todo esto es al gusto ¿Verdad? Pero ahí están las medidas Para que Para que tú vayas Haciéndolo primero Así como está en la reciente Y luego ya le pones más O les quitas ¿Sí? Está el sartén Y a fuego Medio alto Vamos a agregar Una cucharita ¿Sí? Un poquito más De aceite de oliva Aquí Y vamos a agregar Los Champiñones Aquí vamos Despacitos Estos se van a hacer Más chiquitos Pero no mucho A ver Ahí van Ahí van Ahí van Ahí quedó También se necesitaba Aquí En los champiñones El aceite de oliva Y vamos a ponerle Una cucharita de sal Aquí mismo En los champiñones Y Poquita pimienta Esto es al gusto Es Creo que es una cucharada De sal y pimienta Ahí viene Es una y media Cucharita de sal Y ahorita ya Al finalizar el coctel Checamos las Las cantidades Y agregamos más Vamos a freír El Champiñones Aceite de oliva Sal Y Poquita pimienta ¿Sí? En lo que está esto Aquí yo ya piqué Todo el tomate Cebolla El cilantro El chilito Y todo está aquí Medio Entonces ahorita que esté Nos Nos Vemos otra vez Esto va a estar Como en 10-15 minutos Ya los champiñones Ya van a estar Eh Cociditos Ahorita nos vemos Sí Miren Ya Ya se Se cocinó Este No está Tan tan Cocido Tiene que Quedar como Medio Durito A ver Sí No quedan igual Ya acá Y los vamos a pasar A un bowl A un sartén Aquí Y vamos a dejarlos A Enfriar un Ratito Este sartén Lo voy a poner acá Para que no nos estorbe Y aquí está Miren Sí O en un bowl Lo pueden poner Esto está tan fácil Y tan tan rico Ahora van Todos los demás Ingredientes Se van a revolver Este Vamos a agregar La cebolla Bueno Aquí agregamos La cebolla Y el chilito Picadito Vamos a agregar El Tomatito Aquí está El tomate Picadito Y El cilantro Todo 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 Vamos a revolverlo Para que se enfríe Que le ayude a que se enfríe un poco El El champiñoncito Y vamos a ponerle El Aceite de oliva Que ahí estaba Aquí está Aquí está El Juguito de limón Que ahí están Todas las cantidades Escritas Y El vinagre de manzana Ahí está Y La salsa Gatsu Mira nomás Que cosa Vamos a Agregar La media cucharita De sal Ahí está Un poquito Y Poquita pimienta Poquita Ahí está Y vamos a Revolver Todo esto Nombre Que barbaridad Y este Lo puedes preparar Hasta Hasta Un día Antes Hasta Un día Antes Y aquí Opcional Bueno ahorita Vamos a ver Mmm Sabe mucho Muy rico Sabe mucho Y con una Cervecita Pero ahorita Hasta tibia son Porque los champiñones Estaban calientitos Entonces lo vamos a Meter al refri Y ahorita Nos vemos Ok Órale A que se enfríen Y preparamos Un coctelito Mire Ya la saqué Ya la saqué del refri Ya está fresca Muy fresca Pero esta la puedes hacer Este Desde un día Antes Y dejar toda la noche Déjame servirme Con aquí Para que vean Un coctelito De champiñones Que está Delicioso Y le vamos a poner Aguacatito Que también se lo pueden picar Y poner aquí No se echa a perder Cuando hay líquido El aguacate Nada en líquido No se echa A perder Y Vamos a ponerle Este salsa cholula Pero le pueden poner Valentina O guacamaya Unas gotitas Y Vamos a A A Disfrutar A ver Galletitas saladas Que rico Como las galletas saladas La mermelada de higo Ya la hicieron Este Todavía no sale No se Pero ya salió Háganla Con galletas saladas Invento de celestia De sus hermanos Sabe riquísima A ver Pues aquí Verdad No cabe O bueno Así Muy rico Ya no hay que agregarle Ni limón Ni nada Acuérdense que lleva Limón y vinagre Está Buenísimo Y el aguacatito Le da Un plus Oye Y pica Es que El chile serrano Que le puse Estaba bravo Entonces Si le van a poner Valentina O esto Tante Tanteate Juana Me puse Y comparte Y comparte Ángale Ya me enchilé Pero está muy bueno Hazla Informe tus comentarios Alma Alma Que siempre me escribes Ala Te va a gustar mucho Ok Bueno Y sabroso sabor Toda la semana Sabrosa vida Pues sabroso sabor Bye Sabroso sabor Tiene que ver Con cocina Con el gusto Y con un gato Chau Chau Chau